¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo un nuevo vídeo y como ya sabéis la gran mayoría en el último directo que hice de Brawl Stars de Twitch Creamos el nuevo club que se llama Quesitos Crew Y este vídeo va a ser jugando con el que más copas tiene de Quesitos Crew Recordaros que todos los viernes voy a hacer en Twitch Viernes de Brawl Stars Donde voy a jugar con todos vosotros Así que sin más demora ¡Disfrutad del vídeo! Bueno chavales ahí podéis dejar un like y estar contentos No jamás hagáis es que diga... ¿Qué dices? ¡Cállate joder! Estás desconcentrando tío Ya, ya, mi culpa Hay que estar feliz como ese hombre dejando un like Porque si no lo dejáis pasará todo lo contrario ¿Qué será? Que lloraremos, evidentemente A mí lo que más gracia es que te lo juro Que digas lo que diga el muñeco del cactus va full drogas, eh O sea, va full drogas el cactus Él se la suda Ese sí que se ha metido una raya de coca Venga, 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 venga Destrozamos, eh Destrozamos Un atrapajema, un futbolito y cosas así Otro like Otro like, otro like Don't like, don't like, don't like Un tiki-taka Un tiki-taka Si llegamos a 5 likes No, no, ten cuidado que los vídeos llegan a 5 likes Y a 10 O sea, ten cuidado Hombre, ya no sé, ya no sé quién llega a 5, llega Editor, editor Al final voy a tener una hora y no va a ser vina Editor, por favor Por favor Contratado solo para esto, ayuda a que te corte Por favor, editor Amintable, el que más copas tengo y el más malo del clan No lo puedes cambiar jugando con el peor de mi clan El que más copas tienes inmerecía ¿Qué cojones diarrea? ¿No se llama diarrea el jugador del otro? Ah, diarrea ¿Cómo se llama? Tú que estás hablando del fútbol No me he perdido la conversación No Mátalo, mátalo ¿Pero cómo lo mátalo? Ese, ese, ¿cómo se llama? Ah, no, diarte, diarte Nada, 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 nada Nada, que se me ha cruzado Le confundió con Karim Vendel Ah, que está hablando del jugador Que sí, que sí Que no, que no Que el señor ese raro que no sé Uf, uf, hostia Novi, Novi Qué bueno eres Corre, corre, pilla las gemas Pilla, 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 pilla Diarrea, diarrea Bebe, bebe Uy, 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 qué feo Uy, qué feo Vale, vale, muerto, 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 muerto Eh, a ver, a ver, a ver Bro, 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 bro Ayuda, ayuda, ayuda Ay, ay, qué guata Bueno, bueno, bueno ¿Cuántas gemas tienes tú? Nueve Pilla una, pilla una y sal corriendo de ahí Eh, voy a ver Le pillo, le pillo, le pillo, le pillo Ay, ay, ay Eh, uf, uf Hostia, qué tiro Qué tiro le daba ahí, eh Tú quédate atrás, tú quédate atrás, eh Tú eres Uy, ay, que me da la, que me da la Vale, a ver Vete pa' atrás, vete pa' atrás, vete pa' atrás Vete pa' atrás Eh, reviento el pingüino, reviento el pingüino, reviento el pingüino Bueno, a ver, reviento el pingüino No le he dado ni pinguino, eh Me reviento el pingüino, me reviento el pingüino ¿Te equivocas? Por favor, ayúdame Míralo, míralo cómo huyes Ojo, ojo Vale, vale, vale Se me han juntado, se me han juntado Es que cuando, cuando estoy acorralado me crezco Míralo, míralo Todas las gemas mías Vamos a perder, tío Vamos a perder nuestra base, tío Así que Ahí, ahí, pillalo, pillalo, pillalo Bien, 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 bien Escudo humano, escudo humano Le pongo, le pongo mi carita, le pongo mi carita De pena Eh, ahí, ahí Escudo, escudo, escudo Me meto en medio, me meto en medio Que nos lleva, vale Me lleva uno, me lleva uno, me lleva uno Pero que tiene 17 gemas Pero mátalos, mátalos, mátalos Ahí, ahí, ahí Fuerte, fuerte 3, 2, 1 Ganamos esta, ¿no? Wow Lo peor es que ha sido todo pa' ti, eh Derrota a Quinta y Mico, me falta poco, eh Chavales, primera partida, primera victoria Chavales, primera partida Acabo de encender el Brawl Star, eh De verdad os lo digo Ahora mismo el Brawl Star Encendito Ahora lo acabo de actualizar Vamos a hacerlo un dúo Un dúo bueno ¿Como que en supervivencia? Venga, reventamos, eh A mí Tú sabes que código de creador HZH me elegí la tienda de Fortnite Y en Bro En Bro Digo yo que me lo darán Fuemos otra vez al flow del cast Mira, mira, mira Arrinconado esto, arrinconado esto Ese está muerto, ese está muerto Mátalo, mátalo que lo matamos, eh Vale, bien Puedo de aquí, hombre Ya, niño Vale, a ver, ten cuidado que aquí puede haber peña, eh Hazme caso a mí que yo sé No hay Ha sido una inspección rápida No, sí, sí Te ha sido ¡Hacienda, hacienda! ¿Quién no ha pagado? ¿Quién no ha pagado? Hostia, hostia Eh, hostia No, 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 no O no, o no O sí, o sí, o sí Ten cuidado, ten cuidado, eh Ten cuidado, 12 segundos Aguanta 12 segundos, eh, niño Los mataba, tío Ah, que encima hemos quedado segundos ¿Qué me quedado segundos? ¿Qué me quedado segundos? Tú me asmello Hazme caso a mí Yo creo que en vez de llamarse el título, eh, jugando con el que más copas tienen Lo voy a tener que llamar dos bancos muy bancos, eh A ver, a ver, yo veo, yo veo un poquito de destrozar a esta gente, eh Mira, 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 mira el ya te como Mira, mira el ya te como, mira el ya te como El destrozador destrozado Mira este, mira esta Ve, ve, ve Que destrozado destrozado, hombre Venga, venga, destrozamos, eh Te cuídate, también te digo, también te digo que estoy en todo el medio, eh También te digo que estoy en todo el medio Uf, 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 uf Vaya salvada, vaya salvada, chico Eh, pillamos la cajita y nos vamos, tranquilamente Oh, este muere No, no, ese está muerto, ese está muerto Tía, espate, espate Eh, no, 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 ese está muerto, ese está muerto, ese te lo digo yo Que ese ha muerto y como ese no lo pilles bien Vale, bien, 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 bien Tú solo, tú solo, te dejo solo, confío en ti, eh Eh, hostia, corre, 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 corre Corre, corre, tú solo, tú solo Ojo O tú solo, tú solo Mata a esta, mata a esta, mata a la, mata a la, mata a la, tío Que tiene 11 cajas ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? Que me destroza, que me destroza Pero, ¿cómo con 11 cajas? Pero vamos a ver Que aquel bueno eres tú, tenlo en cuenta Hostia Uy, da igual 14, 14 Claro, coño, arriba de tu nombre tienes 14 cajas, ¿no? Sí, 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 pero eso, ¿eso qué hace? ¿Que eso me mete más daño? Sí, tiene más daño y más vida Mira, mira, el Hekegras, el Hekegras Atento, atento a la partida súper ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? Pero te asustes ¿Qué, qué? ¿Pero qué ha hecho? Ahí está Coño, si tienes 15 cajas, ahora mismo eres inmortal, casi No, pero que no sé Que se ha puesto hace como un ratón ahí Mira ese, mira ese Entra tú, a ver si te lo haces tú solo Ay, ay, espérate, espérate Lach, 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 lach Ya estoy, ya estoy Espérate, espérate, que me ha metido el lag, que me ha metido el lag Atento a lo reviento, ¿eh? Observando el 2 para 1 Eh, ojo, 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 pum, explicado Ojo, uno, uno Venga, lo otro, ahora lo otro Uf, uf, uf Espérate, espérate, que tengo 414, ¿eh? Ojo No, 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 no Ojo No, 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 no Bueno, está, lo mato yo Se ha motivado, chaga Hemos ganado, gente Segunda partida, segunda victoria, ¿eh? Increíble Cuidado, ¿eh? Primero atrapa gemas Victoria fácil Ahora dúo Victoria facilísima, ¿eh? Facilísima ¿A quién quieres? ¿A quién quieres que ganen? También te digo que el señor ese Que tiene ya 6 cajas Bro, 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 bro Pero me han reventado de una forma tan fuerte Que yo creo que todavía sigo llorando O sea, mi abuelo se ha levantado de la tumba Y ha dicho Niño, por Dios, ¿eh? Levantate Que bato, coño Eh Bueno, bueno Pero porque me desplazan Ufa, que se tiene 8, ¿eh? Eh, te veo el problema Yo te dejo ahí, ¿eh? Ya eres mayorcito, ¿eh? Para... Eh, no, no, no Reviento, lo reviento Mira, mira, mira Toma, pum Explicado Bueno Aquí podemos ver, ¿no? Como encontramos una caja, ¿no? Abajo del mapa, ¿no? La cogemos Uy Otra caja Bueno, vamos a cogerla Uy Una cajita El... En vez del house tour El map tour Bueno, seguimos subiéndonos Aquí nos podemos encontrar Otro murito, ¿no? Con césped Pero, eh, siempre Ojo, ojo El de 15 Ojo, el de 15 El de 15 Pártelo, matalo Pilla, 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 pilla Eh, hoste También te digo que podemos hacer un map tour, ¿eh? Tú pongo yo por otro Claro, claro Eh, podemos hacer un map tour ¡Oh, que ya hemos ganado! Win no win, no win Increíble Encima te lleva Una visita guiada Y una victoria Tengo aquí una caja Para abrir, ¿no? Ojo caja, bro ¿Qué dices que me toca, niño? Nada Jajaja Si me dices algo O sea Si aciertas en lo que me toca En el vídeo Pongo un pantallazo de un cofre gratis Si aciertas Divino De qué muñeco te dan los puntos Sí, sí, claro, claro, claro Porque un muñeco nuevo no te va a tocar Claro, claro Te van a tocar puntos de Darryl Vale, Darryl Eso para un cofre Y si me dices En la cantidad exacta De monedas que me tocan Pongo 8 cofres 23 Cuidado ¡Uy! 21 21 Has dicho Darryl, ¿no? Sí Colt Y Barley No Yfi QLS Minchi ¿Está disponible? QS QLS Minchi ¿Cero 3 está disponible? QLS Minchi Lo siento mucho, eh Le metemos a muerte Lo siento mucho Pero no va a jugar ¿Le invitamos? Espérate, espérate ¿Le invitamos? Ojo Cuidado que se mete Cuidado que QLS Minchi Se acaba metiendo, eh A ver, seleccionar Ojo Que se ha metido Win, win, win Grande, grande Grande, grande Minchi, minchi Confiado Hola, dice A ver, ¿cómo escribo? Hola, buenas tardes ¿Cómo le escribo? Eh, donde pone chat A la derecha Eh, le voy a poner Le voy a poner guau Sorprendido, la verdad Yo también Me mira en el espejo Y yo digo guau Venga, ya está todo listo Tercer like Cuidado, eh Venga, venga Todos estos quieren Minchi Sí, no sé Tú sabrás Es que yo creo que este chaval Sí, sí, este chaval me agregó Cuando hice el director de Twitch Ay, ay, ay Bien, 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 bien hecho Ay, bien hecho Joder, justo como te enseñé, eh Has hecho la técnica 24 La que enseñamos en el entrenamiento Claro, tío Estaba, estaba todo contado A mí te digo que Minchi ha muerto, eh O sea, Minchi Minchi suerte tiene que estar diciendo ¿Para qué me meto a jugar Con los dos gilipollas estos? ¿Para qué me meto yo a jugar Con los tontos estos? Que no saben Ni lo que están haciendo Es que no saben ni jugar El juego, eh Tú sabes que eres de la derecha Para disparar Uy, te lo haces, te lo haces Espérate, espérate, espérate Pero que no sé Que me estoy haciendo Que me voy con lag Que me voy con lag Que me voy con lag Que no sé lo que estoy haciendo Ay, ay, toma Bueno, bueno He matado a alguien He matado a alguien Ay, que me voy, que me voy, que me voy Pero que tengo lag Eh, bueno, Mister Euskin Te lo haces, te lo haces a los tres Sí, sí, sí A los cuatro A los cuatro Mira, mira, mira He matado a dos de tres Mira tú por dónde He matado a una mijilla Venga, venga, venga Destrozamos, ahora sí Me los hago todos, eh Bueno, bueno Dai, cuidado, eh Eh, reventamos Reventamos al team Eh, si le toco Bueno, bueno, bueno Estamos aquí ¿Quién de los dos es más malo, eh? Estamos entre este y yo ¿Quién de los dos es más malo? Ojo, ojo, ojo Ronaldinho Hostia Qué tiro de mierda Atento, atento a esto Toma, explicado Mira, mira, mira Pum, explicado Toma El osito y en todo el medio Hostia Me han destrozado Me han destrozado Bueno, bueno, bueno Se ha intentado, se ha intentado Se ha intentado, se ha intentado Venga, venga Tiramos por arriba Oye, ¿qué pasa si llega a 20 y nadie gana? Empatamos Uh, pues hay que ganar, ¿eh, gente? Hay que ganar, hay que ganar ¡Michi! ¡Michi! ¡Michi, Michita! Confío ¡Michi! Madre mía Nadie confiaba en Michi, eh Eh, ¿en qué club está Michi? O sea, rollo ¿En qué club está Michi? ¡Ah, que Michi no está en el club! ¡Qué frío! ¿Con quién estamos jugando? ¿Con un feca? ¡Échalo, ya! ¿Cómo lo expulso? ¿Cómo lo expulso? Está, está, está en el club los salchipapas Está en el club los salchipapas No, tío, se me ha colado ¿Cómo le escribo? Lo echamos, lo puedo expulsar, eh Espérate, espérate, espérate ¿Cómo le escribo? ¿Cómo le escribo? ¿Chat silenciado? No, otros jugadores tienen chat silenciado No, Michi ¿Cómo le escribo? ¿Cómo le escribo? Vaya, vaya Carita triste Dislike Dislike a tu vídeo O sea, a tu vídeo no ¡Ay, ay, ay! Míralo, míralo Está llorando Yo creo que sabe lo que ha hecho, ¿eh? Expúrselo Expúrselo, expúrselo No, no Toma por culo, Michi Vamos a dejarlo por aquí Ha ganado Michi Pero, Michi, ¿cómo ha sido un traidor? Fitti Como dice Amador de la casa vecina Ha sido un fitti Ni pa' ti ni pa' mí Ahí, dale un like al vídeo ¡Gracias!